Un camión transportador de caudales de la empresa Guardián volcó en la tarde de este domingo sobre la avenida Fernando de la Mora y la calle Panambireta a cuadras de la terminal de Asunción luego de realizar una maniobra brusca para supuestamente evitar impactar contra un rodado. De las cuatro personas que viajaban en el camión, una de ellas resultó herida. No se manejan datos del otro móvil involucrado. Tuvimos un hecho de vuelco de camión de caudal que circulaba por la avenida Fernando, carril derecho. En un momento dado un vehículo que circulaba por el carril izquierdo sin tomar las medidas precauciones, sale enfrente del caudal, el mismo para evitar colisionar por dicho vehículo, le hizo una frenada brusca yendo a parar por un árbol que se encontraba en el paseo central, perdiendo el control del rodado del caudal quedando volcado. El hecho de que tuve una persona lesionada, el señor Dionisio Aquino, que fue trasladado por personal de SEME hasta IPS central para ser asistido. Tuve una lesión leve en el brazo lado izquierdo. Se dio la fuga a un vehículo blanco, de más características se desconoce. En medio del shock ante lo sucedido, el conductor del camión de Gran Porte dijo no haber sido el causante del percance. Echó la culpa de lo sucedido al conductor de otro rodado que supuestamente se interpuso en su camino cuando éste circulaba hacia la ciudad de San Lorenzo. Me salió un auto ahí, posiblemente el auto quiso evitar también por una moto y me salió al paso. Y yo prendé y se estabilizó el camión y ya no pude más controlar. Las cuatro personas que viajaban en el transportador de caudales lograron salir del vehículo sin ayuda. Por su parte, la policía junto a los bomberos voluntarios de Asunción intervinieron para retirar el vehículo de la avenida con el fin de normalizar el tránsito en la zona.